Y durante los próximos 7 días, médicos norteamericanos que llegaron al país, estarán ofreciendo sus servicios gratuitamente a por lo menos 6 mil pacientes del Hospital Nacional de Itagua. Sergio, esa es la información que daba más temprano el Ministro de Salud Pública, Antonio Barrios. Contanos por favor los detalles de lo que significa esta asistencia. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Esta es la primera experiencia que va a tener este hospital de referencia de nuestro país. Con esto se va a reducir notablemente la cantidad de pacientes en espera que están aguardando una cirugía, por ejemplo, cardíaca, porque se le va a colocar algunos marcapasos también, cirugías reconstructivas y también atenciones que tienen que ver con la parte de pediatría, ginecología y otros sectores también que están dentro del Hospital Nacional de Itagua. Por lo menos se estima que van a haber atenciones a 600 personas por día del 21 al 27 de julio. Estamos hablando de 7 días de intenso trabajo donde también los médicos paraguayos van a estar trabajando en conjunto. Los propios médicos internacionales que vienen de Estados Unidos con esta fundación Imahelps van a traer sus equipos odontológicos y todos los medicamentos que ellos utilicen y finalmente dejen sin usar al final de esta misión van a quedar dentro del Hospital Nacional de Itagua para que se puedan hacer las atenciones correspondientes. Vamos a escuchar al doctor Hernán Martínez que es el director de este hospital. Nosotros ya tenemos programado casi 100 cirugías que ya fueron preclasificados, atendidos y después tenemos la ilusión de por lo menos atender 7.000 pacientes al finalizar la misión. ¿600 por día sería? 600 por día aproximadamente, sí. ¿600 o 5 días? Sí señor, así mismo. Ahorita espera hay más entonces, ¿no? Porque dijo que se podría reducir. Claro, claro que hay más, un hospital es el hospital más grande del ministerio, el de mayor complejidad, ¿verdad? También vale la pena destacar que lo hacen gratuitamente, estamos hablando de las atenciones que van a hacer estos médicos que también estarían colocando prótesis y fisioterapia. Ya algunos llegaron a nuestro país en estos días y se van a ir sumando a partir del 20 de julio. Bueno, también vale la pena destacar de que van a estar, digamos, atendiendo a la gran mayoría que está esperando de turno hace tiempo y mensualmente, para dar un dato estadístico, el Hospital Nacional de Itagua está recibiendo a 27.000 personas de todo el país prácticamente. Es lo que podemos informar desde el Ministerio de Salud. Volvemos con ustedes. Muy bien, Sergio. Muchas gracias. Completo reporte. Lo habla Iniciativa entonces de médicos norteamericanos que estarán asistiendo gratuitamente a compatriotas en nuestro país.